Estereo Joya 93, 7, presenta las joyas de Yuri. No pongas condiciones, basta de hipocresía, soy la mujer, tú el hombre, solos frente a la vida. Un par de corazones buscando amor, no me digas que no. Quiero entrar en tus ojos y ver por quién respiras, quiero saberlo todo, verdad o fantasía. Dime quién te acaricia mejor que yo, con quién sueñas amor, quién te aparta de mí, quién me robe el calor de tu cuerpo, por Dios, aunque sufras, contéstame. Es ella más que yo, ella, cuéntame qué te da, que no te doy. Ella, es en ella, en quien piensas junto a mí, necesito saber si la quieres. Es ella más que yo, ella, cuéntame la verdad. Siempre con tus disculpas, que no disculpan nada, con esa mueca absurda, frotando por tu cara. Quítate la careta, sincérate, ¿con quién sueñas amor, te has cansado de mí? ¿Quién te robe el calor de tus labios amor, aunque llore? Contéstame, es ella más que yo, ella, cuéntame qué te da, que no te doy. Ella, es ella, cuéntame qué te da, que no te doy. Ella, es ella, cuéntame qué te da, que no te doy. Ella, es ella, es ella, cuéntame qué te da, que no te doy. Escucha, yo te amo, te amo, yo ya no sé qué cosa es, y te amo, te amo. Espera, dame la mano, yo gritaré y te diré que te amo, te amo. Cada vez que regañamos, yo te amo, te amo, y te amo, te amo. Espera, soy impaciente, más no me vendo, porque sé que te amo, te amo. Yo no, estoy soñando, tú eres mi dueño, esto es un sueño, y te amo, te amo. Sé que tú y yo discutimos, más te amo, te amo, yo solo te amo. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quédeme, olvídame. Tú siempre contento, más te amo, te amo, yo te amo, te amo. Escucha, yo te amo, te amo, y al tiempo tú te estás burlando, y te amo, te amo. Escucha, te llevo dentro, y al mismo tiempo me arrepiento, y te amo, te amo. Sé que tú y yo discutimos, más te amo, te amo, yo solo te amo. Sé que tú y yo discutimos, más te amo, te amo, yo solo te amo. Tómame, déjame, cómprame, véndeme, átame, suéltame, quédeme, olvídame. Tú siempre contento, más te amo, te amo, yo te amo, te amo. Te escucha, yo te amo, te amo, te amo, espera, yo te amo, 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 Ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Saber que la vida no es más que un rato Y sentirme mujer porque lavo los platos Ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una cena especial y ver que te has ido De ser un ama de casa y nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana en la espera de la noche Me despacho el escote para que este me provoque Tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Veo pasar la mañana en la espera de la noche Veo pasar el destino Disfrazado de asesino Por la noche Por la noche Por la noche y nada que acabas De este grato concubino De este grato concubino Detrás de mi ventana De este grato concubino De este grato concubino De este grato concubino De esta noche Y de este grato concubino De esa tristeza De ser un objeto más En tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres De qué es lo que pasa Detrás de mi ventana Yo pasar la mañana en la espera de la noche Me despapo el escote para que este te provoque tu fallida ansiedad Detrás de mi ventana Yo pasar el destino disfrazado de asesino Por las dos y acarcajadas de este ingrato concubino Detrás de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola Sola Estás escuchando las joyas de Yuri Solo en joya noventa y tres, siete Y se reía de mí Dulce embustera La maldita madera Que queda de un sueño erótico Sí De repente me despierto y te has ido Siento el vacío de ti Me desespero como si el amor doliera Y aunque no quiera Sin querer no pienso en ti Sí, 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 para enamorarme ahora Volverá a mí la maldita primavera Me sueño, sí, 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 para enamorarme Basa una hora Basa ligera La maldita primavera pasa ligera, me hace daño solo a mí Lo que tu paso dejó, es un beso que no pasa de un beso Una caricia que no suena sincera, un te quiero, te quiero Y aunque no quieras, sin querer no piense en mí Sí, va a enamorarme ahora Volverá mi la maldita primavera Que el corte así, va a enamorarte Basta una hora, pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, me hace daño solo a mí Déjame amarte, como si el amor te quiera Y aunque no quiera, sin querer no piense en mí Qué importa así, va a enamorarme Pasa una hora, pasa ligera, la maldita primavera Pasa ligera, para ti, para mí Estás escuchando, las joyas de Yuri Solo en joya noventa y tres, siete ¿Qué es pasión sin límites? Es hacerte un espectacular desayuno Pero de noche, una pasión sin límites Te hincha el corazón y no el estómago Al pura deslactosada Hey Tú ¿Mande? ¿Por qué decimos mande? Cambia una letra, cambia la historia Mande Mando Yo mando Yo mando Yo mando México manda ¿Pasas mucho tiempo tallando? Para sacar la grasa se necesita una gota de salvo Siempre salvo me salva unas talladitas y la grasa se quita La poderosa espuma de salvo ahora saca la grasa difícil más rápido Así pasas menos tiempo tallando y más disfrutando Algo me salva En Barcel reconocemos al botanero intenso El que le pone picante a lo picante El que te dice, no pica Y luego se muere de risa Ese que va por el fuego El que pica sabroso y nos enorgullece como mexicanos ¿Por qué? Porque es Barcel Fuego Barcel, orgullosamente botaneros Tu bebé necesita nutrientes para su desarrollo mental Y Empagrow contiene los niveles más altos de DHA, hierro y es la única con MFGM La leche de vaca no es suficiente para dárselos Ayúdalo a impulsar su inteligencia El mejor café es el que te inspira con su aroma en la mañana No, es ese para disfrutar lo rico de cada tarde O el de la noche, con el sabor perfecto y descafeinado para descansar Nescafé de Cap, lo mejor del café siempre Para ese antojo dulce, crujiente, suave o de algo rico Tía Rosa siempre está creando nuevas recetas que conectan contigo Por su rico sabor casero Mercado Libre La quincena del bebé llega a Mercado Libre Todo lo que los pequeños necesitan con hasta 30% de descuento en todos los productos Compre la app Es muy común que los pacientes que presentan sensibilidad dental También presenten un problema en sus encías Es importante hacer algo al respecto porque los problemas pueden agravarse Yo recomiendo Sensodina Sensibilidad y Encías Sensodina Sensibilidad y Encías tiene una acción de doble alivio Alivia la sensibilidad dental y mejora la salud de tus encías En esta época cada gasto se debate en tu cabeza ¿Cumpra de cremas antiedad? No, no es momento Otra suscripción más para verte Desaprobado Y un Wow Pocket de KFC Con 8 piezas de pollo, 2 purés y 2 ensaladas individuales A 209 pesos Sí, aprobado Wow, Pocket de Kentucky Abundante y delicioso Yo lo puedo todo O sea, mírame qué más puedes pedir Si ese taco de lengua te cayó pesado Los nuevos sabores de sal de uvas picot te ayudan a aliviarte de eso que te cae pesado al instante Sal de uvas picot Ayuda a aliviar la indigestión y pesadez Creer en ti es el primer paso para alcanzar lo que quieres Como ella ¿Quién? ¿Yo? Qué modesta, Rebe Claro que tú, que pusiste esa exitosa pastelería con un crédito sin tantos requisitos O los Ruiz, que hicieron ese festejo sin preocuparse por los gastos ¡Mi fiesta! También creemos en ellos En los hombres Sí, en ustedes Que se dieron una moto Y la pagan puntual desde la app Porque saben que sale más barato Y hasta en Don Luis Que se pondrá guapo con la boda de su hija Creer en ti Porque cuando lo haces, todo es posible Date crédito Banco Azteca Sueñas, decides, logras Mexicana con orgullo El refresco hecho en México Con un sabor único Especial para nuestra comida Soy pura mexicana Nacida en este suelo En esta hermosa tierra Que es mi linda nación Mi México querido Qué linda es mi bandera Si alguno la mansilla Le parto el corazón ¡Viva México! Disfruta Mexicana Su sabor es único Probamos cientos de sabores Y mexicanos de todo el país Eligieron el sabor de mexicana Como el ideal para acompañar nuestra comida Mexicana con orgullo Molestias como hormigón en las manos O entumecimiento en los pies Pueden ser síntomas de falta de vitamina B Con neurobión formulado con vitaminas B Fortalece tu sistema nervioso Y olvide estas molestias Neurobión, número uno en el mundo Consulte a su médico Cuando cultivan el cacao mexicano Dándonos ese sabor único Como el de Carlos V Los reyes son ellos Y cuando regalas esa alegría a tu familia La reina también eres tú Alegremos nuestros días con Carlos V Hecho con cacao mexicano Carlos V El rey de los chocolates Una cápsula de Farmadon al día Equilibra tu fuerza física y mental Para que fluyas donde sea Farmadon Si tu fuerza fluye La vida también Quitamos calorías Sin quitar sabor 2X Ultra Lager Ultra interesante Evita el exceso ¿Sientes que tu cuero cabelludo Se irrita por todo? Y vuelve de la calma Con el nuevo Head & Shoulders Thermal Sensitive Extractus de Sábila Su fórmula limpia suavemente Aliviendo la sensación de irritación Dejando tu cuero cabelludo hasta 100% libre de caspa Y tu cabeza en calma Nunca fue tan incómodo toser en público, ¿no? Mmm, esa no es una buena idea Pero existe una mejor solución Los jarabes con el poder de Vic En una fórmula que recubre la garganta Aliviando la tos a partir de 5 minutos Para cada tipo de tos Jarabes Vic Con la nueva copa mensual de Cotex Tu mundo y tu protección Están siempre conectados Presentamos la nueva Cotex Unica Cup Que ayuda a reducir el impacto ecológico Con un ajuste perfecto Y te protege hasta por 12 horas Además tiene un estuche para protegerla De forma higiénica Nueva Cotex Unica Cup Tu mundo, tu protección Señoras y señores El campeón de la abundancia El box 5-1 de KFC Dos piezas de pollo Puré Refresco Tisque Y hasta un brownie de postre Por solo 99 pesos Celebra con nosotros el aniversario Electra Con las mejores ofertas De las mejores marcas en toda la tienda Ven por el OPPO A16 Que tanto quieres Y llévatelo por solo 85 pesos semanales Con Electra Tu familia vive mejor Lo mío es el basquetbol Y soy fan del americano Todos somos un mix Hoy retaremos a Ace Limpieza Completa Sale de la escuela Y lo ves con estas manchas A lavar, eh Se hizo mucha espuma Ve, no tiene mancha Y huele riquísimo Únete a Ace y ayuda a los que hoy lo necesitan Educación y limpieza completa Haz el Ace ¿Qué sería de nosotros si nadie se hubiera atrevido a probar un chile? No existirían las salsas Ni el pico de gallo O los de adobada Nadie te preguntaría Del que pica, del que no pica Liberaríamos menos antorfinas Y la vida sería triste Muy triste Sí, con Pepsi ¡Energía física, energía mental! Toma Centrum Performance Con Complejo B Más jeans Más chingo Que entrega más rápido mis productos Con competencia Tú eliges Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica Visita cofese.mx Cuando su pancita está bien Fortalecemos cada momento juntos NAND 3 Optimal Pro Una combinación exclusiva Que ayuda a fortalecer el bienestar de su pancita Y ahora Puedes ganar hasta 150 mil pesos en premios Al comprar y registrar productos NAND 3 y NAND 4 participantes Todos pueden ganar ¿Qué? Félix Sobrecitos Con sabores y texturas irresistibles ¡Qué rico! Gatos Astutos Gatos Félix Somos una familia en acción Y cuando los trastes están extremos Necesitas algo como Acción Extreme Nueva fórmula concentrada Que tiene más poder Que rinde más Para cuando necesitas un poder superior Y solo la máxima eficacia funciona Nueva acción Extreme Poder arrancar hasta extremo Estás escuchando Las joyas de Yuri Solo en Joya 93 7 En esta lenta tarde de verano Tu recuerdo es una foto gris Que las horas van difuminando Qué difícil dibujar tus rasgos Mediodía después de partir Aire Si tus ojos eran higos negros Si los dientes gajos de limón No recuerdo el arco de tus cegas Ni siquiera puedo hablar apenas De otra cosa que no sea tu olor La mente cuando baja la marea Por puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea Mostrando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa Para que no se oiga el corazón Bello Con tu perfecto perfil tan hebreo Desaliñado lleno de proyectos Hombros cargados y zapatos viejos La mente cuando baja la marea Por puro instinto de conservación Intenta cauterizar cada huella Que deja atrás el paso del amor La mente cuando baja la marea Mostrando la estructura del dolor Activa un mecanismo de defensa Para que no se ahogue el corazón Aire Me falta el aire Esta lenta tarde me verás No logro describirte Tu recuerdo es una foto gris Apenas perfilada Que las horas van difuminando Oh no Intento dibujar Tus ojos pero casi ya lo puedo Por mucho que lo intento Es difícil es reconocer Con todo lo que amamos Me ha dejado apenas sueños Me ha dejado apenas sueños Aire Ahora cuando baja la marea Y el naufragio ya es total Qué pena No logro describirte ¿Dónde te has metido hoy? Sí, soy yo. ¿Era nuestra cita semana? ¿Ah, sí? Velas, música, champán. Claro, claro. Siete días preparándolo, siempre en la misma situación. Sola, odiándote y amándote, siempre termino en un rincón. Sola, llorando hasta el amanecer. Dime si está junto a ti. Por supuesto. Dime si estabas besándola. Para nada. Sabes, no sé vivir sin ti. Lo siento. Quiero que tomes una decisión. Amor mío, déjala. Amor mío, déjala. Que puede tener ella, que no tenga yo. Que puede darte ella, dímelo. Amor mío, déjala. 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 Amor mío, déjale. ¿Juras una vez en mí? Bueno. ¿Qué me quieres, que confíe en ti? Juras que soy tu gran amor Pero no cambia nuestra situación Estoy harta de vivir así Sola, odiándote y amándote Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella Que no tenga yo Que puede darte ella, dímelo Amor mío, déjala Amor mío, déjala Que puede tener ella Que no tenga yo Que puede darte ella, dímelo Amor mío, déjala ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? La tormenta ya pasó y en todas las aceras nuevamente brilla el sol, ven únete a la fiesta que te pasa, deriva la muralla, sal a la soma y al balcón, no seas aburrido, lo mejor y lo peor, tenemos que vivir lo que te pasa. ¿Qué te pasa? No pongas esa cara, el amor y el desamor son plumas en el viento, van y vienen sin control, dale tiempo al tiempo que te pasa, acorta la distancia. Deja de buscarle ya, estos cinco pies al gato que no tiene razón, en el fondo igual que yo, con el aire chaperazo vuelves a empezar, siempre deseo. ¿Qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ya no hay lluvia, fíjate, ni nubes en el cielo, nuevamente brilla el sol, disfruta del momento que te pasa. No pongas esa cara, el amor y el desamor son solo un accidente, no te dejes deprimir, disfruta de la gente. ¿Qué te pasa? Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo en casa? Ay, ¿qué te pasa? Ven pa' la muralla. Ay, ¿qué te pasa? Estás escuchando, las joyas de Yuri, solo en Joya 93, 7. Lástima, demasiado bonito para ser verdad, lástima que las cosas así siempre acaben mal, lástima que las cosas prohibidas no puedan durar, oh no. Aunque quisiera que parar el mundo no se detendrá, lástima porque aunque yo quiera nunca volverás, porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, oh no, nunca te sabrás entregar como lo hago yo. Hoy, hoy que no quieres saber más de mí, hoy que me toca perder, voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé. Y si los años me dan la razón, tú al final ya verás, en ese espejo ya roto y marcado los años que no volverán. Y cuando quieras gritar, como yo lo hice, sabes, entonces, sólo entonces llorarás. Lástima, porque aunque yo quiera nunca volverás, porque sé que sale perdedor el que ama más. Y aunque tú me llevabas ventaja con algunos años de más, oh no. Nunca, nunca te sabrás entregar como lo hago yo. Hoy, hoy que no quieres saber más de mí, hoy que me toca perder, voy a engañarme a mí misma y gritar al espejo que ya te olvidé. Y si los años me dan la razón, tú al final ya verás, en ese espejo ya roto y marcado los años que no volverán. Y cuando quieras gritar, como yo lo hice, sabes, entonces, y sólo entonces llorarás. Estas fueron, las joyas de Yuri, sólo en Joya 93, 7.